Súper emocionada porque nos visita. Estás aquí en nuestros estudios de Telemundo de Orlando, un dominicano súper exitoso, Rudy I. Swing. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amor? Un placer. El placer es para mí. Yo sé que te dicen Rudy I. Swing, pero yo creo que tú tienes que decir Rudy el niño lindo de República Dominicana. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. Hola, ciudad. Buenas tardes. De verdad, contentísimo de estar aquí. Tan buena compañía. Claro. Mostrándole al mundo mis últimas producciones. Todo lo que tienes. Todo lo que tengo nuevo. Todo lo que traes. Pero vamos por el inicio. Empiezas muy joven. Desde temprana edad tienes este deseo por la música típica, que en realidad es lo tuyo, en lo que te mueves. Pero no te atreves, no te atreves a dar el paso, a decirle a la gente que te gusta esto. Cuéntame un poquito de eso. Mira, de verdad que desde temprana edad, como dices, tenías inquietud, pero muy tímido en ese entonces. Entonces no me atreví a cantar en público. Entonces lo que hacía era escondida. Entonces me escuchaba. Ahí empezaron a escuchar más gente. Pero tú tienes condiciones para cantar. Tienes que ponerte de serio. Y después ahí empezaron, me llevaron a algunos festivales, muy tímido y a algunos lugares. A veces ganaba, a veces no, porque no siempre se gana. Y me fui involucrando un poquito más después, que era el canto, la pastoral juvenil. Cuando se casaba alguien, me dijo, mira, el hijo de Luba, mi madre le dice Luba. Tú eres de Santiago. Sí. Santiago de los Caballeros, una provincia de República Dominicana. Sí, así es. Entonces empecé a cantar en bodas y cosas así, jovencito. Y después vinieron, ahí paso ya, a un reality que se celebra allá. Muy famoso, por cierto. Muy famoso, que es 9x9 Roberto, Buscando el Éxito, se llama. Bueno, 9x9 Roberto era el nombre del programa. Era el nombre del programa. Que el conductor del programa es Roberto Salcedo. Era en ese entonces. En ese entonces, ahora es el hijo, ¿verdad? El hijo tiene un programa. Exactamente. Entonces allí, en ese programa, hacen un reality show, que es donde tú vas. Ahí es que voy, llamado Buscando el Éxito. Entonces, mi primera aparición en televisión. Entonces, me llevaron por las manos, muchachos, atrás. Y le agradezco eso a esos muchachos hoy a día de hoy. ¿Cómo está el corazoncito de Rudy? Ay, está muy bien. Está muy bien ahora mismo. ¿Está tranquilo? Está tranquilo. Chica, está tranquilo, no hay problema. Sí, está tranquilo. No hay problema. ¿Dónde pueden localizarte? ¿Dónde pueden ver todo lo que estás haciendo? Mira, me pueden buscar por Rudy iSwing. Aparezco en todas partes. Rudy iSwing. iSwing, alguna vez te lo confundo con el i. iSwing se escribe i latina swing. Para que busquen todo lo que tiene que ver con mi carrera. Ahí encontrarán todas mis presentaciones. Porque aquí hay swing. Bueno, lo dices. Pues claro, ¿de dónde venimos? Gracias. Y ahí me pueden, en Instagram, Twitter, por Rudy iSwing, me pueden buscar en todos lados. Muchas gracias. Gracias a ti, amor. De verdad, y bendiciones de nuevo. Amén, gracias.